Después de 527 días de construcción en Canal Parque de Telemedellín, Gabriel García Márquez está listo, pautado y en las últimas adecuaciones para abrir puertas y recibir a los visitantes que quieran presenciar en tiempo real cómo se hace la televisión. Es bastante interesante, por supuesto muy contentos porque las sensaciones que deja son muy bonitas porque tenemos por fin casa propia, porque podemos celebrar que después de tanto tiempo Telemedellín tiene donde funcionar y está a la altura de las mejores casas televisivas del país, es muy importante. 18 años después de arrancar operaciones Telemedellín tiene sede propia, durante esos años estuvo en sitios prestados y arrendados. En 2010 se comenzó a pensar cómo sería el Canal Parque de Telemedellín, Gabriel García Márquez y a finales de 2012 comenzaron a realizarse los diseños. Nos tomamos casi 12 meses, 14 meses en el proceso de diseño, en pensar cada detalle que debería tener el edificio, cómo eran los flujos, cómo se sentaba la gente, dónde se sentaba, para dónde se movía. Entonces pensamos en cada detalle del edificio. Pasarse de casa es complejo y cuando se trata de un canal la tarea es aún más difícil. El trasteo de Telemedellín, por ejemplo, tardó 30 días. Fue muy dispendioso, hay muchos trabajos festivos, hasta horas muy tardes, pero valió la pena, todo ha salido muy organizadamente. El Canal Parque de Telemedellín Gabriel García Márquez será inaugurado mañana y durante todo el día habrá una programación especial que aprovecharemos para mostrarle la nueva sede de Laquiteves.